P.K.B. P.K.G. Glitch de Pokémon versión amarilla. ¡Hola Pikachu! Oh, bueno... Este... Pues bueno... Como observarán, tengo nuevos Pokémon. Se quedarán con... ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo conseguí esta jerga? Un Vaynerchuk de Univastur tan rápido. Ah, bueno... Con el glitch que les enseñé... Ya hace... Casi una semana. Que se los voy a dejar aquí si no lo han visto. De acuerdo a ir. ¿Y cómo conseguiste dinero si no te acuerdas? Bueno, este... Descubrí... Que... Puedes pelear cuantas veces tú quieras con el entrenador. Nada más metiéndote aquí sin posar ningún Pokémon. O sea, sin meterte a la hierba y encontrar ningún Pokémon. Después de este tío. Puedes, este... Lo saca directamente sin meterte a... A batallar. Y listo. Peleas contra el entrenador. Y... ¿Cómo llegué al gimnasio? Eso. Y porque tuve que usar un pequeño... Gainshark. Pero eso fue... Fuera de cámaras. Así que eso no cuenta. Y algo demás... Va a ser, este... Amando limpio. Y... Para conseguir al hengar... Me metí a este gimnasio. Peleé contra este tío. Se deben de dejar vencer... Por Diglett. Porque es el único Pokémon... El único Diglett que van a ver aquí. Y si recordarán... Ya había vencido a ese tío. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Pues... Durante... Pues les voy a decir. Durante todo el trayecto de que está haciendo los... El... 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 Pues... Hice una... Un guardado mal. Y guardé frente de... Exactamente en frente del tipo... Al que no tenemos que dejarnos ver. Al que tenemos que escaparnos. Y... Pues intentaba... Varias veces ponerle pos... Antes de que me viera... Estando enfrente de él. Y ya no podía. Así que... Tuve que reiniciarlo. Por eso... Pues... Pues... Vemos que tengo más cosas. Por eso tengo todo eso. Pero bueno. Vamos a empezar con el... 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 El juego. Y ahora sí vamos... Y vamos a... Ah... Ya lo habíamos derrotado. Y... ¿Cómo salió? Ah... Porque ya lo había derrotado. Se me había olvidado que... Que... Que grabé... Y... Este... Lo derroté y... Y... Este... Cometí un pequeño error. Así que... Bueno. X. Vamos a empezar... Con este... Dice... Sembrook. Líder del gimnasio... De Ciudad Platera. Creo que... La gran resi... Eh... Perdón. Creo que la gran resistencia de... La roca y la... De... Terminación. Perdón. Ando medio enfermo. Por eso todos mis pokémons son del tipo de roca. ¿Todavía quieres desafiarme? Muy bien. Enséñame lo que ve... Eh... Lo que vales. Eh... Ay... Perdón. Me siento un poquito mal. Ay... Me siento que me caigo. Ya. Este... Me siento un poquito mal. Pero bueno. Brook. El entrenador Brook. Quiere pelear. Yo quería saber qué pasaba si... Me encontraba con un Hildo. Pero... Eso será en otro... Glitch. Parecido. Vamos. ¡Drenadoras! Y bueno. Como les dije. Este es un... Una trampa bien hecha. Una trampa bien... Este... Lógica por... Este... Lógica no. Eh... Es una trampa... Necesaria. Ya que... Hay veces que... Que no puedes capturar estos pokémons. Y te quedas con cara de... What the hell? No es justo. Y quién sabía. Bueno. Vamos a cambiarle... Al látigo. Porque vamos a necesitar ese gruñido. Aunque también... Iba Soriyu. Y Benazur lo tiene. Por si las dudas no lo tienen. Eje. Por si las dudas la cagamos. Y... Pero pues ya no tiene nada. Vamos contra Onix. Yo sin esforzarme. Nada más uso un placaje. Y listo. Adiós. Sin esfuerzo. Pero bueno. Dragón venció al Brook. No supe... Eh... No supe a pesar lo que vales. Como prueba de tu victoria. Aquí tienes... La medalla roca. Dragón ha obtenido medalla roca. Wiii. Es una medalla oficial de la liga Pokémon. El Pokémon que tenga... Eh... Pokémon. Que le... Le... Que la tenga será mucho más fuerte. En la técnica del destello podrá ser utilizada. En todo momento. Oh. Espera. Lleva esto contigo. Oh. El monte incluye un ataque que puede enseñarle a los Pokémon. Pero solo puedes usarlo una vez. Cuando veas... Cuando vayas a enseñar un nuevo ataque, elige con cuidado a tu Pokémon. Eh... La... Mote... Eh... La... Eh... La máquina de entrenamiento 34 incluye venganza. Tu Pokémon observará los daños del combate. Y atacará el doble. Ok. Vamos a usarlo. A ver con quien puede usarlo. Con Pikachu. Con Ivaso. Con Venazo. Con Hengar. Porque no tiene nada. Hengar aprendió venganza. Ah, sí. Porque no van a aprender casi nada. Bueno, de hecho ellos ya no van a aprender nada. Ah, se fue. Se fue. Yo les había dicho que iba a ser este. Un... Glitch de... De atravesar ese tipo sin necesidad de pelear con Brook. Pero el problema es que... No se puede en esta versión. En la amarilla no se puede. Ah, espera. Ah, por cierto. Casi... Este... He estado entrenando a mis Pokémon. Algunos Pokémon por soluciones. Vamos a entrenar a este. Ah. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar el Pikachu. Vamos a cambiar el Pikachu. Y otra vez. Vamos a usar una pequeña poción para mi Pikachu. Y para Valdés. Ah, perfecto. Ok, es más fuerte. A ver... A ver, Capito. No. Un Width. Un Width. Lo voy a entrenar así porque... Ya saben que es demasiado bien. Ah, pero yo creo que me voy a evolucionar. Mi... 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 Mi insecto va a evolucionar. Mi Valdés va a evolucionar. Me vamos a dejar que evolucione. Valdés se ha evolucionado a un Metapod. Uy... Tengo un Metapod. Valdés ya es más fuerte. Placaje. Espera, pero... Le faltó aprender a... Ah, carajo. Joder, puta. Vamos a salir de aquí. Bueno. Vamos a regresar a... No sé qué me pasa. Estoy un poco de femo. Este... Escucho un poquito. Y... No estoy ni siquiera comentando. Lo siento, gente extraña de otros mundos. Sé que de repente soy medio aburrido porque no se me acuerde nada que más decir. Pero bueno. Vamos a pasar... Ah, carajo. Vamos a pasarnos para... Dios mío, vamos a pasar para arriba y no puedo. Pero bueno. Este... Ya... Pasó... Ah, no, sí. Me va a dar el toditito a mi madre. Ay. Ah. Perdónen. Ah. Vámonos a regresar. Nos metemos en cualquier casa. Y regresamos. Ay. Ah. Ok. Ya. Creo que aquí había otro glitch. No me acuerdo. Déjenme... Ahorita me acuerdo. Espero que sí. Si no... Pues este... No, ni modo. Toma. 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 Y Valdés empieza a atacar con todo. Medapod contra Medapod. Y Valdés le está bajando todo poco a poquito. Ya no tiene. Ya no tiene. No puede ser. Ya no tiene. Ahora solo va a tener que usarla. No le quedó de otra más que usar este... Disparo de Mora. Ya no le sirve el disparo de Mora, pero sigue usándolo. Se va a tardar mucho porque tiene 22. Ah, no manches. Pero no. Mientras este... Le hago esto rápido. Y... No quiero cambiar el Pokémon para que él... Suba de nivel. Este... Estaba viendo sobre lo de Telenor Zelda. No sé si quieren que siga subiendo los videos, ya que... De hecho ya no tengo... Ah, gané. Subió a nivel 10. Por fin. Y evoluciona... Butterfree. Ya tengo un Butterfree. Confusión. Pero no aprendió... Fortaleza. Es algo que no entiendan. Ay. Ah, no puede ser. Bueno. Una Jigglypuff. Posso hacer confusión. Y me gano. Pikachu y Pac-Treno. Ah, me dormí. Pac-Treno y gané. Este... Ah, sí es cierto que aquí está uno de estos tíos. Vamos a usar a Pikachu. Que... Me intente destrozar. Pero... Vamos a usar una Poción. Vamos a atrapar a un Spear. Habíamos dicho que íbamos a capturar todos los Pokémones. Ah. No hay problema. Y bueno. Este... Mientras que se captura... No se capturó. Estábamos viendo que íbamos a capturar todos los Pokémones. Hacer los... Eh. Quítate. Hacer los Glitch. Y bueno. Aquí hay este... Un buen Glitch. Con los... Chicos de aquí. Este... Vamos a capturar a este Pokémon. A un Zubat. Vamos a capturar. O lo... Lo esperamos porque hay un Zubat mucho más fuerte. Bueno. Los de... Los de aquí. Los de piedra. Es todo... Claffery. Vamos a capturarlos después. Solo hay un... Hay un tipo de Claffery. Bueno. Se supone que... Aquí puedo hacer otro... Un glitch. Igual como el... De hace ratito. Así que... Espérenme tantito. Déjenmelo... Música. 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 Bueno gente que están en otros mundos. Eh... No hay glitch aquí. De hecho hay otro glitch más adelante. Pero para que llegue... Nada más voy a dejarles... Eh... Encontré un Mega Puño. Y le dije que se lo puse a Hengar. Porque no tiene nada. Vamos a cambiarlo a... Vale. Confusión. Confusión. Y ganó. Y ya estaba peleando con un tipo del... Un... Tipo del... Tipo del... Tipo del... Del equipo Roque. Je. Pues si eres muy bueno. Bueno. Este... Lo que... Llego al punto que tengo que llegar. Ahorita regreso. Otra vez. Y... Espero que... Ay... Y espero que estén todos muy locos. Porque yo no estoy loco. Ja 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 ja. Yo no estoy loco. Bueno si estoy. Pero bueno. Ahorita regreso. Bueno gente. He regresado. Ay. Se me ve. Voy a grabar aquí tantito. Y este... Pues ahorita les enseño el glitch. Espero que... No pelee. Ah si. Voy a tener que pelear. Con Gary. Hola Gary. Ah no. Azul. Perdón. Hola Dragon. Sigues avanzando... Pen... Eh... Penosamente. Pero si te he vencido. Por aquí todo va genial. Atrapé un montón de... Eh... De... Inteligentes... Y fuertes Pokémon. Vale Dragon. Veamos que has atrapado. Puta. Si supieras que es un atrapado. Ja ja ja. Si supieras lo que es un atrapado. No machi. Mando al Spearball. Ya lo. Ya lo. Ja ja. No importa. Ah. Vamos a hacerlo así rápido. Si. Adiós. Ay. No se que le pase a esta cosa. Ay. Se esta trabando. Ay. Se traba. Ay. Se murió. Uh. Polvo venenoso. Vamos a dejarlo con esto. Ah. Carajo. Ups. Jeje. Vamos. 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 Si se que me desmaye. Ah. Y le gane. Gracias por el traerme. Oye. Tranquilo. Oye. 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 Tranquilo viejo. Ya has ganado. Ja ja. Ja ja. Ay. ¿Sabes que me paso? Estuve con Bills. Y conseguí que me enseñara sus raros Pokémon. Y eso añadió muchas páginas a mi Pokédex. Por algo Bills es mundialmente conocido como Poké. Pokémanía. 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 No. Así que ahorita. Bueno gente. Ya he regresado. Y. Este. He conseguido un nuevo Pokémon. Ja ja ja. Ay. Tengo a un Charmander. Ja ja ja. ¿Cómo lo conseguí? Pues. Porque soy yo. Ja ja. No. Bueno. La verdad es que. Me subí ya después de derrotar a este. Que este. Este tío es el de. El equipo Rocket. Solo por su mano. Esta vez dio el Charmander. Y dice. ¿Qué tal lo hace? Lo hace Charmander. Pues lo hace increíble. Lo va a hacer muy increíble. Ok. Aquí está el tipo. Con el que nos vamos a enfrentar. Pero no nos vamos a enfrentar. Voy a guardar aquí. Y. 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 Presto. Cuerda oída. Oh oh. WTF. Bueno. Espérame. Muerte arriba. Bueno gente. Este. Ya me acordé. Que tenía que hacer. Tenía que conseguir el. El ataque a excavar. Pero para poder hacerlo. Tenía que estar en la casa de. Bills. Este es Bills. Y se preguntaron. ¿Por qué es un Pokémon? Pues este. Hubo una falla de experimentos. Algunos que nos dice. Dice. Vete a mi PC. Y ejecuta la. Separación. Celular. Ok. Ahí va a mirar. Mira a mi Pikachu. Oh. Y. Piche. Piche Pikachu. Perdón. Eh. Voy a alargar esto tantito. Y. Este. Oh. Si. Pikachu. Gracias chaval. Te debo una. Viniste a ver. Mi colección de Pokémon. No. Bien hecho. Eh. Te lo agradeceré. Toma esto. Como recomendación. Ah. Me regalaron un tiquete. Te pánico. Jeje. Ahorita van a ver. Para que es el tiquete. Que me dan. Ay. Tengo hambre. Me invitaron. A su fiesta. Pero. Yo. Los. Las odio. Porque. No vas. Tú a mi lugar. Vale. Vamos a ver. Su PC. En el monitor. Del PC. Aparece. Del Teletransport. Pikachu. Vamos por ahí. Y sigue confundido. Jeje. Bueno. Como llega acá. Pues por este lado. Pero bueno. No es tan importante. Vámonos por acá. Ya que hice todo eso. Ya se quitó. La. 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 Tengo que pelear contra este tío. Oye. Fuera de aquí. Esto no te pertenece. ¿Quién? Yo. Soy uno. Soy un. Inocente. Inocente. Eh. Pateón. ¿Es que no me crees? Aja. No entendí. Leí mal. lo siento. Pero. Como sea. Aca. Toma. 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 ¡Ah! ¡Me la anuló! ¡Para! ¡Ah, sí! Pues... Te jodiste con mi género. ¡Ah! ¡Me durmió! ¡Me durmió! ¡Me durmió! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué me durmió nada más? ¡No! ¡No me duermas! ¡Ahí está! ¡Alto! ¡Me rindo! ¡Me iré! ¡Tranquilamente! ¡Bla, bla, bla! ¡Vale! ¡Devolveré la... La máquina que robé! ¡Uh! Mejor que me vaya a Dios. ¡Uh! Ya la conseguí. Lo... Eh... Lo perdido... Perdido está. Y decidí enseñar a Diglett cómo excavar sin tener una mote. ¡Ah! Bueno, ya. Hemos conseguido la mote. Ahora sí, vamos para arriba. Y... Vamos a usar la mote. Escavar. Se la vamos a dar a nuestro querido Pokémon nuevo, que Charmander. Y vamos a guardar. Ahora sí. Primero que nada, porque necesitaré Zognifero. Y unas cuantas Pokébalas. Voy por unas cuantas Pokébalas. Y ahorita regreso. Bueno, ya volví. Y espero que me funcione. De todas maneras, ya guardé otra vez. Y ahora... Y ahora... ¡Oh! Ok. Vamos a usar a excavar. ¿Qué? No me deja usarlo. ¿Por qué? Ni cuerda huida. Me acordaron que sí tenía que excavar. A ver, déjenme ver. Bueno. Ahora sí. Creo... Creo que ahora sí. Conseguimos... Voy a conseguir un Abra. Y sí. Sí es con un Abra. Bueno. O es con Vuelo o es con Abra. Pero el chiste es que... Tengas... Es ataque. Ahora sí. Vamos a hacerlo. Espero que me salga. ¡Oh! Sí me salió. Adiós. Y... Otra vez no puedo usar el... El menú. Ya vamos acá arriba. Ah, caray. Era... Pelear con el... Entrenador de acá, ¿cierto? Se lo había olvidado. Con este. ¡Que venga hacia mí! No me acuerdo si me tenía que dejar... Vencer o no. Pero... Vamos a vencerlo. Super nano. Ahora sí. Y... Vamos para acá. Y... ¡Tatán! Se me abre... El menú. Lo cerramos. Y... ¡Oh, por Dios! Me salió mío. Pero como no hice lo que tenía que hacer... Vamos a repetirlo. ¡Ja! Ahora sí. Vamos a hacer esto rápido. Uno. ¡Au! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No pasa nada. Ahora... Porque ya me partió las pelotas. Vamos a hacer... Listo. Ahora sí. La volví a cagar, pero a ver si no me pasa nada. Nivel uno. Vamos a usar un onda. Vamos a... No lo tenía que haber usado, pero bueno. Vamos a intentar capturarlo. Y lo hicimos. Capturamos a Mew. Así de rápido capturamos a Mew. Ahí tenemos a Mew. Y ese es el glitch. Hay otra forma de capturar a Mew. Se las voy a mostrar ahorita. Vamos a ponerle... A ese sí lo vamos a poner como glitcheado. Finito. Y... Bueno. Para subirlo a nivel... 100. Estamos a 63 mínimo. Vamos para acá. Vamos a recuperar mi Pokémon. Y vamos a subirle a nivel... Este... Ya me pasé... De hecho... Del tiempo, pero... Esto lo voy a cerrar. Ah, y me lo... Ah, me lo mataron. Ah, me lo mataron. ¡Ay! Adiós. Y bueno. Bueno, gente. Este, lo vamos a dejar aquí. Eh... Espero que se hayan divertido. Suscríbanse al canal. Y ya saben cómo sacar a Mew. Y... Bueno, gente. Hasta de otros mundos. Hasta la próxima. Bye. Ah, sígueme en Twitter. Y en Facebook en Animatronics. Adiós. Bye. Adiós.